Muy buenas, bienvenidos a otro videotutorial de Videotutoriales Android. En este vídeo vamos a presentar una de las librerías que he utilizado últimamente en los proyectos que he tenido que hacer sobre aplicaciones en Android. Entre ellas, una de las librerías que he usado ha sido Button Seed Layout. Y como veis, lo que hace es desplazar una vista que está en el botón de una actividad o en el botón de una aplicación y la desplaza de forma que, bueno, lo puedes desplazar con el dedo, lo puedes pulsar encima y se desplaza automáticamente. Tiene diferentes controllers donde tú puedes generar listener para que te diga cuándo la vista se ha desplegado, cuándo la lista se ha expandido, se ha encogido. Y la verdad es que la librería está muy bien acabada, muy bien generada, muy bien codificada. Y sobre todo tiene también código para Kotlin y tiene código para Java. Si os gusta Java y Kotlin, pues podéis utilizarlo tanto en Java como en Kotlin. Y os dan aquí los diferentes códigos tanto para Java como para Kotlin. ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, pues lo único que tenéis que hacer es extraer el Button Seed Layout y hacer un toggle si lo queréis hacer desde código y lo que queréis es mostrarlo o no mostrarlo. Lo colapsa o lo expande dependiendo de cómo esté la vista. Y lo que podéis hacer es directamente colapsar o expandir y preguntar si está expandida la vista, si no está expandida. Todo esto os lo da de serie la propia vista una vez que la vista ha hecho un casting. ¿Qué más podéis hacer? Bueno, pues podéis incluso coger un listener de la propia vista y poneros a escuchar a un progreso de la vista. Por ejemplo, cuando la vista esté subiendo os va a ir llegando eventos aquí donde el progreso va a un 0% expandida, un 5%, un 3%, un 20%, un 30%, así hasta el 100%. De tal forma que, bueno, pues os puede servir para ir, pues yo que sé, iluminando, por ejemplo, haciéndola más sólida a la vista. Podéis hacerle un degradado dependiendo de cómo lo queráis aplicar, dijéramos, este progreso. Incluso lo podéis hacer una barra de progreso de más arriba o más para abajo dependiendo de lo que vosotros queráis utilizar este tipo de vistas. Como veis es muy sencillo utilizarla. Lo único que tenemos que hacer es incluir el implementation dentro de la vista, generar su layout y una vez que tengamos layout metemos lo que queramos dentro de la propia vista. Por ejemplo, yo tengo aquí una aplicación de prueba donde ya he incluido, como veis aquí, os lo voy a enseñar. He metido aquí el botón sin layout, la versión 0.1.2, que es la versión que está activa en el momento de grabar este videotutorial. Y básicamente lo único que he hecho es incluir en un layout auxiliar, he incluido el botón sin layout. Y lo que he incluido es básicamente un edit text, que lo voy a quitar, lo voy a ocultar, lo voy a quitar directamente. No sé si tengo aquí algo mergeado al edit text en concreto. Dejarme comprobar, edit text en el propio código, porque luego me pueda dar problemas. Vamos a quitarlo, simplemente lo quitamos y vamos a poner un test view, que lo único que va a hacer es poner videotutoriales Android. Y lo que vamos a hacer es poner un background, pues no sé, por ejemplo un background color del color del videotutorial, un verde. ¿Vale? De tal forma que, del color del canal, de tal forma que pongamos, poner pues un ff001100. No es el color del canal, pero es un verde, un verde muy verde. Pero bueno, y este el color que le vamos a dar al texto, pues va a ser un test color y le vamos a poner un color blanco. De tal forma que se vea de forma clara, me falta un f, de forma clara que como se genera la vista y como se despliega la vista y se distinga el fondo del botón sin layout de lo que es la otra vista. Vamos a lanzarlo y fijaros que ahora lo que vamos a tener en el botón es el botón sin layout y un text view que vamos a tener videotutoriales Android. Es importante que sepáis que aquí tiene un atributo en la propia vista que se llama collapse.eache que lo único que tiene y lo único que hace es el tamaño que queremos que se quede vista lo que es el colapse una vez que ha sido colapsado. En este momento, aquí estamos diciendo que sea 80 dps lo que crezca la vista. Entonces vamos a lanzarlo, vamos a ver como queda. Fijaros que el diseño es muy feo, muy tonto, pero fijaros como se colapsa entero y no hay problema de colapse y descolapse. Fijaros que aquí podemos incluso poder verlo a bajar. Todo esto lo podemos tener un listener que nos vaya diciendo como va cambiando la vista. Fijaros que funciona bastante bien. Es verdad que cuando llegas aquí se escaraja un poco, pero funciona muy bien. Si lo veis en un dispositivo real funciona la mar de bien como cortinilla. Bueno, pues esto es lo que os quería enseñar. No os quería enseñar nada más en este videotutorial. Espero que os guste esta nueva vista, que la utilicéis en vuestros proyectos, que la customicéis. Ya os digo, os puede servir para muchísimas cosas, como por ejemplo, esto si lo podéis dar un montón de usos, hacerlo más pequeño, no simplemente podéis utilizarla como vista de pop-up, sino una imagen que queráis rellenar a la vez que se pone, que se da una esta con el dedo. O sea, le podéis dar un montón de usos si le dais un formato y le dais un diseño diferente, obviamente. No es simplemente este diseño de cortinilla, es para arriba y para abajo. Es una vista que le podéis dar un montón de diseños y lo podéis utilizar en un montón de cosas. Bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, dadle a me gusta. Siempre ayuda al canal, a los que hacemos vídeos sobre Android. Si os gusta nuestro canal, por favor, suscribíos a él. Y no os olvidéis de activar la campanita para recibir todas las notificaciones de los vídeos que vamos subiendo al canal. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo tutorial.